Ven, regresa Ya por favor, ya no aguanto este dolor Ven, tú sabes que sin ti, hoy ya no puedo vivir Yo te quiero a ti, solo para mí, siempre te amaré Solo junto a ti, yo seré feliz, contigo otra vez Ya no aguanto más, esta soledad Solo y triste estoy, cuando llegarás Yo te espero aquí, en el mismo lugar donde te conocí Música Ven, deja el orgullo atrás Y volvamos a empezar Ven, no olvides que te amé Con toda sinceridad Yo te quiero a ti, solo para mí, siempre te amaré Solo junto a ti, yo seré feliz, contigo otra vez Ya no aguanto más, esta soledad Solo y triste estoy, cuando llegarás Yo te espero aquí, en el mismo lugar donde te conocí Yo te quiero a ti, solo para mí, siempre te amaré Solo junto a ti, yo seré feliz, contigo otra vez Yo te quiero a ti, solo para mí, siempre te amaré Solo junto a ti Yo te quiero a ti, yo seré feliz, contigo otra vez